Ningún conflicto se puede resolver de manera bélica, atacando con una guerra. Y nosotros saludamos que desde esta Junta Departamental se efectúe el sano ejercicio de condenar todas las acciones bélicas, que hasta ahora parece algo novedoso, ¿no? Y que está de moda. Pero apoyamos esa decisión de repudio a todo conflicto que se ha armado. Creo que en este sentido no podemos acompañar la primera moción, entrar a la mesa, porque es un desconocimiento de la geopolítica mundial. Es un desconocimiento importante de la geopolítica mundial. Y de la soberanía de los países. Porque actualmente, mientras un país está atacando a otro, dentro de la misma Ucrania, Ucrania está invadiendo desde hace 8 años a la República Federativa de Doñez y a Del Lumbar, con una cantidad de 12.000 muertos. Nos parece importante que también esa agresión hay que condonerla. Hay que condenar que los demás países y aquellos que no cumplen con los acuerdos, como por ejemplo la OTAN, también merezcan una condena. No estamos de acuerdo para nada que Rusia haya invadido Ucrania. Tampoco estamos de acuerdo que Ucrania invada Doñez y Lugansk. Tampoco estamos de acuerdo con Irak. Tampoco estamos de acuerdo con Siria. Tampoco estamos de acuerdo con Libia. Tampoco estamos de acuerdo con Afganistán. Tampoco estamos de acuerdo con Colombia. Ni con los 12 sindicalistas prendidos fuegos en Odessa. No estamos de acuerdo con eso. Y la voz de la Junta Departamental tendría que también promulgarse con respecto a eso. Gracias. Gracias.